Estoy guardando para un aque Babilonia 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 Quiero, quiero 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 un aque Babilonia Quiero que era un bravo que grite como a Polonia Paniquí al park si te duermes sister powder Quiero un after party con las baby y te cunlaure Lo estamos leyendo desde las power Solo no fuma pero cuando fuma este pepper flower Par de putas, ya llegó el weekend y en drogarnos Como decía el padre, vamos a matarle En la cuenta banco quiero un par de ceros Porque no importa ya quien lo hizo primero También quiero un 4-7 Porque me cansé de como party al 4-0 Yo no me meto de las vacas Ahora me paso con Zoylo contando las vacas Estoy guardando chavo porque voy a comprar un AK Ya yo estoy cómodo, si sale preña pues está bien me lo achaca Si preguntas por qué se acabó la botella agua fina Que estoy en la codeína Las fotos bien me tienen con la piquiña bien asesina Y el outfit, Giuseppe y cabrón y me combina Estoy guardando para un AK Babilonia 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 Quiero que era un traco que grite como a Polonia Quiero que era un traco que grite como a Polonia Quiero que era un traco que grite como a Polonia Estoy guardando para un AK Babilonia 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 Quiero que era un traco que grite como a Polonia Quiero que era un traco que grite como a Polonia Quiero que era un traco que grite como a Polonia Quiero que era un traco que grite como a Polonia El traco es pa' darle a que traicione Tengo una cone que me fie a las extensiones Cabro ando con regales Aquí tú andas con bufones, aunque algo mucho loco no conviene. Pasa el millo pa' que no faltan a cuando tengas nenes. Todavía no está preñala que va a voltar al que frene. Y mala mía por estos punchlines que cortan como jenes. Mejor vela tu carrera como va. Cabrón, no mire pa' acá. Que no estaba en Navidad y le caemos tu unidad. Y te vas a ir pa'l tío por la mitad. En Orlando roncando baja PR y no impresiona. Y por las redes lo que tenía es una movie bien cabrón a los padrinas. Y viene y traiciona. Y no aguanta un estrujón cuando tú lo ves en persona. Estoy guardando para un A que Babilonia. 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 Quiero, quiero un traco que grite como Apolonia. Quiero, quiero un traco que grite como Apolonia. Pero quiero un traco que grite como Apolonia. Quiero, quiero un traco que grite como Apolonia. Estoy guardando para un A que Babilonia. 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 Quiero, quiero un traco que grite como Apolonia. Quiero, quiero un Draco que griten como Apolonia Quiero, quiero un Draco que griten como Apolonia Quiero, quiero un Draco que griten como Apolonia Soy love on the track Cabo, 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 cabo Cabo de la Comisión, Cabo de la Comisión Commission Boys Alcatraz Real Music N with respect Maradime William, Real G Maradime Manuel, a romper las redes Maradime Galvé Capoca